¿Qué pasa con Leiva? ¿Qué pasa con Nakai? ¿Y qué pasa con Álex Jiménez? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad de la cantera del Real Madrid. Muchos nombres hay que poner hoy encima de la mesa, evidentemente, Takuhiro Nakai, Álvaro Leiva, Javi Villar o el nombre de Álex Jiménez. Empezamos con Takuhiro Nakai, le está pasando un poquito lo que pasó la temporada pasada a comienzos, se incorporó muy tarde a la pretemporada, a día de hoy todavía no ha entrenado con el equipo y he visto fotillos en Instagram y tal y todavía está en Japón, así que veremos cómo se decide su futuro. Hablamos de un chico que este año no ha tenido prácticamente ningún minuto, incluso yo esperaba una cesión al RSC Internacional igual que hizo Bruno Iglesias para volver a sentirse futbolista, tener minutos, ser importante. Y también para ayudar al equipo a conseguir el objetivo del ascenso a Segunda Federación en un entorno además en el que, al igual que con Bruno, había muchos excompañeros suyos del Juvenilab, pues Raúl Asencio, Jaime Calleja, Víctor Muñoz, el propio Dani Vicente... En fin, había varios jugadores, por lo tanto iba a ser un entorno bastante conocido para él. Pero bueno, no se sabe todavía qué va a pasar con este chico. Yo entiendo que en el Castilla no se va a quedar, en plantilla de Castilla no se va a quedar. Veremos si sale al Real Madrid C, perdón, la costumbre de llamarle RSC. Veremos si sale al Real Madrid C. Más de lo mismo, intentar ser importante y buscar ascender a Segunda Federación o si por el contrario sale en forma de cesión, porque no creo que salga en forma de traspaso. Tiene contrato hasta el año 2025, ya se le blindó hace un par de años. Y si algún equipo quiera Taku Jiro Nakai, va a tener que pasar por caja. Es verdad que no ha tenido temporada muy, muy, muy buena, no tiene una temporada de mucha consistencia. Pero sí que es un jugador bastante mediático, no solamente a nivel asiático, sino también es bastante conocido. Tiene buen cartel y cuidado que si algún equipo viene a por él, pues va a tener que pasar por caja. Aunque ya digo que lo dudo porque no ha jugado nada esta última temporada. Hablamos también de Javi Villar, un futbolista que sabéis que a mí particularmente me gusta mucho. Parece que su futuro está lejos del Alfredo Di Stéfano. En Murcia, su tierra, dan por hecho que va a fichar por el Real Murcia, o es lo que yo he leído. Y lo dan muy, muy por hecho y le hablan muy seguros de que Javi Villar va a ser futbolista del Real Murcia para esta temporada. En realidad me cuadra. Entiendo que si Mario Martín está bien, juega y es titular para Raúl, y ya le ha pasado este año a Javi Villar, que no ha jugado prácticamente nada, más allá del principio de temporada en el que no estaba Mario Martín, Por cierto, asterisco de Mario Martín, se ha lesionado, intervención quirúrgica en su hombro, que le mantendrá apartado de los terrenos de juego de 10 a 12 semanas. Así que Mariette, recupérate lo mejor posible y cuanto antes. Se habla de que esto podría frenar la salida de Javi Villar hacia el Real Murcia, pero me extraña porque entiendo que Mario Martín se perdiera como mucho un mes de competición, y a partir de ahí sería un jugador realmente importante. Entendemos también la opción, que me gustaría pegar una pincelada aquí, que para Raúl antes que Javi Villar está el propio Teo Zidane, que parece que se va a quedar, oh Dios mío. O en su lugar, cuidado Edgar Puyol, que ha tenido muy buenos minutos jugando de medio centro defensivo en la selección española sub-19, en ese europeo sub-19, en el que nos hemos caído en semifinales contra Italia. Bien, chavales, es lo que hay. Vamos a hablar también de Álvaro Leiva, otro jugador, que esta temporada ha sido de los olvidados de Raúl. Mira, probablemente sea uno de los títulos del vídeo, uno de los posibles títulos de este vídeo. Olvidado de Raúl, no ha jugado prácticamente nada, más allá de algún partido random, recuerdo, tal, a vera si no me equivoco, que entró ahí de revulsivo, a ver si podía romper el partido, pero muy, muy poquito. Otro jugador que tampoco ha entrenado con el Castilla a estas alturas de la vida, y parece claro que va a salir ya sea como cedido, ya sea, no sé muy bien qué fórmulas usará con este chico, pero entiendo que no se quedarán en el Castilla, pues lo que parece. Pero cuidado, porque a mí sí me parece que este debe ser su año, un jugador que puede ser también muy importante, entiendo que titular ni de coña, salvo que juegues con 4-3-3 y con un extremo izquierdo puro, ni de coña. Pero sí que puede ser un grandísimo revulsivo y un jugador que te ayude un poquito a agitar los partidos o a buscar remontar, porque sí que individualmente es muy bueno. El problema de Leiva es que no entiende absolutamente nada el juego, y si no comprende el juego difícilmente va a llegar a ser futbolista profesional, pese a que atesora un talento increíble y un físico también bastante, bastante importante. Y bueno chicos, ya he comentado un poquito la actualidad de estos futbolistas, que eran los grandes olvidados de Raúl en esta temporada 22-23 que ya ha concluido. Pero si hablamos un poquito de cara a la 23-24, se viene un tema interesante en el lateral derecho. Ya sabéis que en el primer equipo la cosa está un poquito corta, porque Carvajal es el único lateral derecho sano disponible. El otro es Lucas Vázquez, que es un extremo reconvertido, y el otro es Sodrio Zola, que aparte de que parece que suena que puede volver a la Real, pues sabemos cuál es su nivel y evidentemente no ha demostrado a estas alturas de la vida, podemos decir, en 2023, que es futbolista a nivel Real Madrid. Así que ese problema que tienes en el primer equipo no lo tienes en el Castilla, en el que ahora mismo hay hasta cuatro futbolistas que podrían pelearse esa parcela del lateral derecho en el equipo de Raúl. Todo indica y todo hace indicar o todo hace pensar que los dos laterales derechos del Real Madrid-Castilla en la 23-24 van a ser Vinicius Tobias y Lorenzo Aguado. Loren, el capitán del RSC Internacional esta temporada, tercer máximo goleador del equipo. Personalmente creo que ya dimos una pincelada en el vídeo anterior. No me parece la decisión más interesante, ya que es un chico que sería su tercer año de senior, la edad de Carrillo, de Teo Zidano, de Peter Federico, por ejemplo, y creo que en la edad que está debería de buscarse las castañas fuera del Castilla, sobre todo porque viene por debajo una cantidad de jugadores en esa posición, en la que el talento es muy escaso, bastante interesantes. El propio Vinicius Tobias, Alex Jiménez, evidentemente, que vamos a hablar ahora de él, o David Jiménez Internacional con España sub-19. Así que, cuidadín, entiendo que Lorenzo Aguado será, si se queda, va a jugar mucho y eso va a hacer que, evidentemente, que Tobias o que Alex Jiménez o que alguno de estos, pues juegue bastante, bastante menos. Por lo que decimos siempre, por el tema de la edad, dos, tres años en estas edades se notan una burrada, pero si se queda es muy meritorio porque Loren ha hecho un auténtico temporadón y si deciden que debe quedarse en el Castilla, pues oye, lo respetamos y ya está. Hablemos de Alex Jiménez, que tampoco ha entrenado hasta ahora con el Real Madrid-Castilla, sabéis un poquito en esa pretemporada conjunta que están haciendo los equipos de Raúl y Ancelotti, respectivamente, y tampoco sabemos muy bien qué va a pasar con Alex. Se habla de que puede jugar en el C junto con David Jiménez, que serían Tobias y Lorenzo Aguado y Loren, los laterales del Castilla, y los dos Jiménez, David Jiménez y Alex Jiménez, los del Real Madrid-C. Pero no sé, chicos, estaba leyendo hace unos días artículos sobre Alex Jiménez de cuando empezó a despuntar, cuando empezó a tener esa promoción del juvenil C porque era de primer año el juvenil A y que, bueno, que encandila a mucha gente, que entrenó con el primer equipo y se decía que a muchos jugadores del primer equipo les había sorprendido para bien. Y la verdad es que incluso os digo que me duele un poquillo ver la situación en la que ha acabado y cómo se ha enquistado el tema Alex Jiménez. Particularmente, ya sabéis que es un jugador también que me gusta muchísimo, me gusta también Tobias y le veo un gran techo a Tobias, pero tal vez Alex Jiménez para el fútbol de élite pueda ser muy, muy interesante a futuro. Un jugador por el que ha preguntado incluso el Bayern de Múnich su situación. Así que entendemos que más allá de los problemas extradeportivos que se han filtrado, que ha habido, y algún problema tal vez con Raúl, yo ahora os cuento una anécdota personal que viví con este tema Alex Jiménez-Raúl, pero más allá de eso veo un chico que tiene un talento para ser futbolista de primera división. Un talento defensivo, un talento físico sobre todo, y de calidad a nivel de lo que aporta arriba siendo lateral de la profundidad que te pueda aportar para llegar a ser profesional sin ningún tipo de duda. Y sobre todo ya digo en una posición en la que no solamente el primer equipo tiene un problema bastante importante desde hace bastantes años, sino en el fútbol internacional, en el fútbol de élite hoy en día, el lateral derecho es un puesto bastante cotizado. Y por suerte en la cantera del Madrid tenemos varios especímenes que pueden jugar en esa demarcación. Os cuento un poquito brevemente lo que ya lo he comentado alguna vez en directo. Lo que he vivido con Alex Jiménez-Raúl fue en el partido en el Di Stéfano-Real Madrid-Castilla contra el Sánchez-San Sebastián de los Reyes. Ganó el Castilla 1-0 ese partido con gol de Álvaro Rodríguez. Para variar hay que nombrar a Álvaro, siempre hay que nombrar a Álvaro. Y ese partido juega Alex Jiménez de titular porque Tobías estaba, que de hecho lo vi, estaba en la grada, estaba un poquito más arriba de donde estábamos sentados nosotros. Y nada, jugó una horita de partido, un poquito más, luego decide poner a Peter de carrilero por derecha y cuando lo cambian, Álvaro se pega un rebote tremendo, se caga en todo y Raúl le dice tío, que has jugado más de una hora y el otro ahí despodricando y todo. Y bueno, pues se ve que ese tipo de gestos a Raúl no le acaban de convencer mucho, no le acaban de gustar y bueno, pues hay que enderezarlo y ya está. Es un jugador que tiene un futuro brillante si se endereza y si le ayudan a enderezarse y ahí Raúl también tiene que poner un poquito de mano, pero bueno, parece que esta temporada lo hará en el Real Madrid C o por lo menos entiendo que no en el juvenil A porque también me gustaría nombrar el nombre de Fortea, que entiendo que va a ser, siendo juvenil de primer año, el titular en ese juvenil A del Real Madrid con Arbeloa. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el vídeo de hoy repasando la situación de algunos jugadores que han sido los grandes olvidados de Raúl en esta temporada 22-23. Dejadme en comentarios cómo valoráis la situación de estos futbolistas, sobre todo creo que el tema más importante es el de Alex Jiménez, evidentemente, el de Alex Jiménez o incluso el de Leiva. Dejadme en comentarios cómo veis esta situación, qué creéis que va a pasar con estos. Conforme vaya habiendo más información, evidentemente, la iremos comentando y la iré trayendo al canal. Pero nada, a día de hoy, pues nada, comentadme lo que penséis, lo que queráis. Os animo a que os suscribáis al canal si no lo estáis y si os gusta el contenido de la cantera del Real Madrid, del Real Madrid-Castilla, del juvenil A y todo este tipo de cosas, del Real Madrid-C que también lo vamos a cubrir este año un poquito, igual que hicimos el año pasado, o en la temporada pasada mejor dicho. Y nada, que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo y que me dejéis un dislike en su defecto si no os ha gustado. Así que nada familia, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la próxima con más. ¡Hasta luego!